Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Hola amigos, bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. Yo soy Estefania Rojas y estos son los titulares que presentaremos en nuestra emisión de Es Noticia de hoy miércoles 10 de diciembre del año 2014. Comencemos. En regionales se pronuncian diputados del atoldo oficialista del Consejo Legislativo del Estado de Aragua en contra de las pretensiones del Senado de Estados Unidos de imponer sanciones a los funcionarios venezolanos. En comunidad, vecinos del sector Caña de Azúcar denuncian que continúan padeciendo con el problema de la basura y solicitan a las autoridades que les solventen la situación lo antes posible. En sucesos, la policía de Aragua frustró asalto en la Quinta en el Castaño, donde dos de los delincuentes se enfrentaron a disparos con la policía y el otro antisocial prefirió lanzarse desde el tercer piso de la casa para no ser detenido. En los actuales momentos se encuentra en un estado crítico. En noticias nacionales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles en el Estado Barinas la ley de presupuesto y la ley de endeudamiento para el 2015. Fuera de nuestras fronteras, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país se reanudarán hoy los diálogos de paz. En noticias deportivas, los tiburones, tigres y caribes se impusieron en la jornada de ayer de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. En nuestra sección de Farándula, descubra qué XMIS Universo se lanza al agua en el 2015 en TNC en tan solo minutos en nuestra emisión de X Noticia. Bien amigos, esos han sido los titulares del día de hoy. La invitación es a que continúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube, arroba el siglo con B. Ya volvemos. Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro.